Pero por otro lado, la violencia machista, porque el género es una cosa para mí muy amplia, la violencia machista. Y en esta canción, la mujer al final se libera, que es de lo que se trata, ¿no? Y empieza... Hay amores, hay amores que matan, amores de locos. De ahí que vamos. ¡Gracias! Hay amores que quieren tanto y tan poco, amores que matan, amores de locos. Me doy la vuelta así, si te dejo ver y no te conjuntas, brinco, que te conozco aquí. Que yo sé de amores que matan, de amores de locos, porque fui reina entre comillas, vestida de revampas y santo. Encerrada en la torre de un castillo, desahogando la flor de tus agravios. Me quieren, no, no, no. Ay, no me quieren, que va, que va. Quien maltrata consaña a las mujeres, que no me puede creer, que no me quiere. Quien maltrata consaña a las mujeres, que no me puede creer, que no me quiere. Quien maltrata consaña a las mujeres, y te digo me voy para otro lado. El castillo lo dejo abandonado, y yo te digo me voy para otro lado. El castillo lo dejo abandonado. Perdóname, me bendiste con unas flores en la mano. Te quiero más que a mi vida, pero no pude evitarlo. Tenía un poco miedo, no quería recordarlo, pero mi rostro sentía el impacto de tu mano. Te dije, te lo agradezco, pero no puedo aceptar a quien golpea una vez, porque no puede evitarlo, lo vuelve a repetir, sin motivo, sin horario. Ahora solo te pido que te alejes de mi lado, que te lleves esa flor, maldita flor de la gracia. Te diste tanto, tanto, y te amaldito, te diste que se me pusieron los cabellos. Triste de tanto, trenzado con palabras, huecas de la vera, oscuras, tantas físicas grises. Mientras deshojaba las flores de la gracia y le preguntaba si aún me quería. ¿Te quieres? No, 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 ay, no me quieres, que va, que va. ¿Quién regala flores con espinas? Me lleva un castillo, se guarda la llave, me hace callar. Porque todos lo saben, no me puedes querer, ay, que no me quieres. ¿Quién más trata, consaya a las mujeres? Si te digo, me voy para otro lado, el castillo lo dejo abandonado. Y yo te digo, me voy para otro lado, el castillo lo dejo abandonado. Y es que la próxima relación se deshojó, me he empatado deshojando mi cadera. Y ahora solo quiero mover mis caderas, bailando mi propio sonido, por eso me voy. ¡Ahí se queda!